Mira, 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 está buscando Teté, esta belleza. Oye, ese no es Teté. ¿Qué le estás haciendo a tu hermano? Ahí está el león. Ay, mamacita, mi churro, es mi bebé. ¿Has visto tus bebitos? Ya no quieres saber nada con ellos, ¿no? Son unos cochinos, llorones, hacen pupo, hacen pipí y piden Teté y Teté cada rato, mi hijita. Necesito tu ayuda porque necesito comprar leche maternizada pues la puedo revisar hasta cansada. Tiene demasiados bebés. No le alcanza la leche, se cansa. No se estresa, mi hija, se estresa. Mi bebé hermosa, se estresa. Tienes que tener mucha lechecita porque tus bebés tienen que conseguir con otras familias, ¿no? Pide, pide ayuda. Dile, dile, por favor, que el papá de tus bebés se haga presente con su leche y con su biberón. Así diles. ¿Sí? ¿Sí, mamacita? Bueno, amigos, por favor, si quieren ayudar a estos bebés, compartan, denle like a la página. No se olviden que solamente no es ella. Ya tenemos muchos pequeños más. Inclusive ayer rescate otra pequeña embarazada y esperemos que no sean 10 más porque ahí sí ya nos vamos para 70 pequeños rescatados y nacen 10 más. Siendo bebé. Chao, chicos, gracias. Hola, amigos, ¿cómo están? Bueno, les cuento un chiquillo para los que no me conocen. En un refugio aquí en Lima, Perú. Perdón, Callao, en Ventanilla. Les cuento que hace cuatro días rescatamos una mamita embarazada. Y bueno, ahorita se ha ido por ahí a relajarse porque la pobre está súper cansada de darle leche a 10 pequeños. Miren, miren estas bellezas. Miren, este es el que más come. Está súper gordo, grandote. Recién tiene cinco días más o menos de nacidos. Miren, estos bebés, estos gusanitos chiquititos. Ay, este es el más flaquito de todos, parece. ¿Ese fue el último que nació? No, este fue el sexto que nació. Estuve de partera, ya puedo traer más bebés al mundo. Este fue el sexto que nació, pero no tomó mucha leche. Siempre está a un costado, siempre lo botan a un lado, el pobre. Miren, este bebé, este piratita hermoso, miren. Ay, son hermosos. Bueno, y ahora, después, después de dos, cuando cumplan casi los dos meses, necesito su ayuda. Necesito que compartan para encontrarle familia a estos 10 hermosos bebés que, por cierto, serán muy grandes, creo, porque la mamá es grande. Y miren el tamañote que tiene de cinco días de nacido. No viene cristal, ¿no? ¿La cristal? A ver, llámalo, a ver si viene a ver sus bebés, porque están llorando. Cristal ha salido a pasear un rato, a relajarse. Está cansada, tanta leche estos bebés. Mira, mira, este trago. Mira, 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 está buscando té, esta belleza. Oye, ese no es té, ¿qué le estás haciendo a tu hermano? ¿Qué eres tú? Este machito. Ay, eres un macho bello. A ver, tú. Este es hembrita. ¿Tú qué eres? A ver, mi amor. Este es un macho también. A ver, tú. ¿Tú qué eres? Este es macho. Este es macho. A ver, tú. Este es hembra. A ver, tú, pequeña hembra. Todavía tiene un pedazo de cordón. Cristal, ven. Mira, ven a tus bebés. Ven, mamachita, ven. Ven para que te conozcan, ven. Mira tus bebés, mi hijita. Ven, Cristal. Cristal, ven. Oh, creo que no le gustan las cámaras a Cristal. 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 Ahí está, Leon. Ay, mamacita, mi churro y mi bebé. ¿Ha visto tus bebitos? Ya no quiere saber nada de ellos, ¿no? Son unos cochinos, llorones, hacen popó, hacen pipí. Y piden tete y tete cada rato, mi hijita. Necesito tu ayuda porque necesito comprar leche maternizada. Pues la puedo revisar tan cansada. Tiene demasiados bebés. No le alcanza la leche y se cansa. No se estresa, mi hija, se estresa. Un bebé hermoso, se estresa. Tienes que tener mucha lechecita porque tus bebés tienen que conseguir con otras familias, ¿ya? Pide, pide ayuda. Dile, dile, por favor, que el papá de tus bebés se haga presente con su leche y con su biberón. Así diles. ¿Sí? ¿Sí, mamacita? Bueno, amigos, por favor, si quieren ayudar a estos bebés, compartan. Denle like a la página. No se olviden que solamente no es ella. Tenemos muchos pequeños más. Inclusive, ayer rescaté otra pequeña embarazada. Y esperemos que no sean 10 más porque ahí sí ya nos vamos para 70 pequeños rescatados y nacen 10 más. Siendo bebé. Chao, chicos. Gracias. 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 ¡Gracias!